Para hacer una lista de aves en Iber, debes buscar en tu navegador web la página www.iver.org. y crear una cuenta completando el formulario. Después, deberás compartir tus observaciones desde la sección Enviar. Paso número 1. ¿Dónde observaste aves? Lo primero que debes hacer es escribir en la sección Buscar en mapa el departamento o país desde donde estás haciendo la observación. A continuación, debes navegar o deslizar el mapa y señalar el punto al que quieres asociar tu listado. Recuerda que el nivel mínimo de búsqueda es el departamento en donde te encuentras. Una vez que hayas precisado tu ubicación, presiona la opción Continuar. Paso número 2. Fecha y esfuerzo. El esfuerzo se refiere al tiempo y distancia recorrida durante la observación. Existen diferentes tipos de observación, pero las más usadas son observación con desplazamiento. Por ejemplo, recorriste un sendero o la ruta de una reserva. Y observación estacionaria. Por ejemplo, permaneciste en un punto fijo como una ventana. Paso número 3. ¿Qué viste o escuchaste? Escribe el nombre de las aves que viste y la cantidad de individuos por especie que contaste. Puedes hacerlo de acuerdo con el listado sugerido o de forma manual a través del buscador. En la opción Añadir detalles, puedes agregar textos, fotos, audios o videos para describir el ave, su hábitat o comportamiento. Para terminar, si la lista de aves que lograste identificar está completa, presiona la opción Sí y después la opción Enviar. Confirma que todos tus datos estén correctos. ¡Felicitaciones! Has enviado tu lista a IBER. Subtitlado por Jnkoil